Antes de que nos vayamos, hay un mensaje muy importante de nuestro queridísimo amigo abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Priego. Adelante, doña Ceci. Mis queridos amigos, los saluda el licenciado César Gutiérrez Priego. Los invito a que me acompañen este sábado de 3 a 4 de la tarde en Sin Censura Presenta, donde tendremos la segunda parte de la entrevista que realizamos al maestro Víctor Hernández, en donde analizamos si es correcto o incorrecto el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como un órgano administrativo desconcentrado. Asimismo, analizaremos si es cierto que se está dando la militarización en el país y qué opinan todos estos especialistas que tanto hablan en diferentes medios de comunicación. Les recuerdo a toda mi tropa, que son a mejor de todas las redes sociales, que los espero el sábado en Sin Censura Presenta, de 3 a 4 de la tarde con el licenciado César Gutiérrez. Adiós. No se lo vaya a perder, se va a poner buenísimo, como siempre César, trae unos temas duros, fuertes y muy interesantes, así como nosotros los tendremos más adelante. En cuestión de 14 minutos llega mi queridísimo compañero Jorge Armando Rocha, no se lo vaya a perder, trae un programa de agasajo. Y yo a las 3, esto a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, pues vamos a hablar precisamente del dinero de las empresas familiares y el triángulo absoluto que da, que pues da vida a la realidad de Nuevo León en estos momentos. Una realidad que para muchos es terrible, con la desgracia nacional, Samuel García, no se lo vaya a perder, porque además tenemos el cristal del arte con cristal irigoyen a las 3 de la tarde. Nosotros pues vámonos, vamos a hacer una pausa muy muy corta, viene Rocha, después otra vez su servidor y siguen los programas aquí en Sin Censura. Muchas gracias por conectarse con nosotros, que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga.